relevante. Claro que lo era. Toda mi acusación se basaba en que Andrés Dávila era testigo presencial de los hechos. Por las declaraciones de su chofer íbamos a hundir a esa mujer. Pero ahora que se descubrió que Andrés mintió en su declaración, esa palabra de usted contra la palabra de ella, usted la acusa de haberlo intentado matar. Y ella lo acusa a usted de haberla querido ser posible. O sea que a mí me pueden meter preso por haber declarado falsedades. Eso es lo de menos ahora, Andrés. Pero bueno, mi hijo, ¿cómo va a ser lo de menos que me vayan a encerrar? Creo que fue un error enorme el haberme excluido una información tan importante. Usted me está queriendo decir que ya perdimos el juicio. No, no me gusta adelantarme a los hechos. Pero vamos a tener que esperar hasta mañana a que concluya la avista. Buenas tardes. ¿Ves? ¿No por qué se salvó la enfermanita pijosa? ¡Maldición! ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? ¿Por qué me escondiste algo tan grande, Diana? Perdóname, abuelita, yo no te quería hacer sufrir. Y crees que no sufro por esa mentira. Y crees que no sufro por haberme enterado de esta manera. Ay, doña Miguelina, Miguelina. Nadie va a saber nada. ¿Sabes por qué? Porque la idea era que Dianita y yo nos íbamos a casar después del juicio. Y claro, su hijo iba a pasar como mío ante los ojos de todos. Paco, por favor, llévate a Diego. Está demasiado tomado. Vamos, muchacho, llévate a tu casa. Tiana, ya no te vas a casar conmigo, ¿verdad? Sí. Me vas a dejar plata. Por favor, vete. Vamos. Nunca te voy a perdonar haberme ocultado todo lo que estaba pasando. No, no, abuelita. Por favor, perdóname. Al fin regresas. ¿Se puede saber qué hacías tras la puerta? Esperándote. ¿Por qué te fuiste al juicio de Diana Soriano? ¿Por qué? Perdóname, abuela. ¿Cuándo me lo pensabas decir, Diana? Cuando ya se te empezara a notar el embarazo y lo descubriera por mí misma. No, no, yo iba a hablar contigo. Pero, ¿pero cuándo tú me pensabas engañarme, mantenerme todo el tiempo engañada? ¿Me pensabas hacer creer que ese hijo que esperas es de Diego? Por eso, claro, decidiste casarte con él. Es verdad, abuelita. Es cierto que te pensaba engañar. Pero era para evitarte un sufrimiento, para... para evitarte la vergüenza de que supieras que estaba embarazada. ¿Por qué lo hiciste, Diana? Yo te enseñé moral. Te enseñé a respetar a ti misma como mujer. ¿Por qué te la entregaste a Maximiliano y la sabas? Miguelina. Miguelina. Disculpe que intervenga. Pero... Diana ahora está muy estresada por todo lo del juicio. Lo menos que ella necesita son recriminaciones y reclamos. Diana necesita comprensión, apoyo. Ya, el mal está hecho. No porque usted le reclame se pueden cambiar los hechos. Usted bien sabe que millones de mujeres en el mundo se... entregan a los hombres por amor. Y las consecuencias siempre son las mismas. El abandono del hombre y... el embarazo no deseado. Fue un error de Diana creer... en alguien que no valía la pena. En eso estamos muy claros. Pero ahora, Miguelina, hay que apoyarla. Yo no quería una nieta madre soltera. Espera, hermana. Abuelita, Diana no va a ser madre soltera. Ella se va a casar con Diego. ¿Y a ustedes les parece justo y bonito que Diana se case con ese buen muchacho solo para tapar lo que hizo? Es justo para Diego que es un muchacho tan bueno que Diana lo utilice como tapadera. Abuela, nació de Diego casarse con Diana a pesar de su embarazo, abuelita. Aunque así sea. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza tan grande tengo! ¡Diana! ¡Nunca me esperé de todo de ti! Abuela, perdón. Tranquila, Diana, mi amor. No te alteres más. Es lógico que Miguelina reaccione así. Dale tiempo, chiquita. Deja que dijera las cosas. Me quiero morir, gaviota. No. Zahira, tómese este tilito para que se calme. 80 tazas de tiro me van a calmar. ¡Aquí está! ¡Diérgalo, querés! ¡Diego! ¡Ay, Dios bendito! Pero si no puede ni caminar. Papá, ¿y dónde encontraste a Diego? Estaba en casa de Diana. ¡Ay, Diego! ¿Pero por qué bebiste así? Tú siempre has sido tan formal. Nunca te había gustado el alcohol. No, mamá, no, no. En la vida de cualquier hombre, todos tenemos derecho a recorrenos hasta atrás. ¡Mierda, un día! Dios bendito. Mi hermano, lo que le hace falta es un baño con agua fría. No, no, no. ¡Eh, eh! No, mamá, mi no. ¡Cuidado, mi hermano! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡No, cállelo, mamá! ¡Ya! ¡Cuidado, no se caigan! ¡Ay, Dios mío! Lamento mucho esta situación, señora. Imagínate cómo me puedo sentir yo, Paco. Bueno, hijita, ahora sí te puedo dar la bienvenida de tu luna de miel. ¿Cómo te fue con tu marido? De maravilla, papá. Pancho es el esposo más enamorado. ¡Hazme caso, Diego! ¡Yo estoy bien! ¡Estoy bien! Sí, estás bien, pero estás bien borracho, Diego. ¡Hazme caso, abuelo! ¡Agué, no! ¡Agué, no, agué, no, agué, no! ¡Agué, no! ¡Que quedas ahí! ¡Que estoy bien! ¡Que te quedas ahí, Diego! ¡Que te quedas ahí! ¡Mira cómo estás! ¡Ya no lo entiendes! ¡Ya no se va a cantar conmigo! ¡Óyeme, Diego! ¡Óyeme bien, Diego! ¡Tienes que abrir los ojos! ¿No te das cuenta que esa mujer te está utilizando? ¡Que te rechaza! ¡Esa mujer no vale para nada, Diego! ¡Claro, ahora como está embarazada y abandonada, pues sí se quiere casar contigo! ¿No? ¡No es cierto! ¡Ella es buena! ¡No es lo que tú estás diciendo! ¡No es buena, Diego! ¡Escúchame! ¡Tú vales mucho, hermano! ¡Vales mucho! ¡Muchísimo! ¡Escúchame! ¡Tú eres un tipo que se puede conseguir una mujer mucho mejor que ella para casarse! ¡Mil veces mejor, Diego! ¡No! ¡No puedo, hermano! ¡Yo no puedo recibir ella! Acorralada en un amor casi imposible ¿En qué momento decidiste fiscalizar mis movimientos? Mira, Maximo... Voy a donde se me pega la gana, ya sea al juicio de Diana o a la China. ¡Las cosas no son así, eh! Yo soy tu esposa, no tengo por qué aguantarme que vayas al juicio de esa mujercita que amas. Fui, y punto, y no quiero reclamos. Ay, pues fíjate que estoy en todo mi derecho de hacértelos. Soy tu esposa. Y si condenan o no a esa resbalosa, a ti no te tiene por qué importar. Pues fíjate que sí me importa, y mucho. Ahora resulta, ¿te traes a reconocer en mi cara que te interesa la suerte de esa babosa? Sí, me interesa y mucho, te lo repito. ¡Qué fíjate!